Aunque en cada partido la idea es salir a ganar, el delantero uruguayo Rodrigo Aguirre reconoció que evitarán caer en el exceso de confianza en el duelo que sostendrán el próximo sábado ante San Luis luego del gran triunfo de visita del Monterrey en la jornada anterior. Contento por el resultado que logramos y por la contundencia que vos decís, generamos situaciones y logramos terminarlo sin gol, que es lo que pretendemos hacer en todos nuestros partidos. Y nada, en base a eso yo creo que el fin de semana que viene salir a ganar como siempre lo hacemos, más en nuestra casa, sabiendo lo que son las cualidades de San Luis, cuidando de eso pero sabiendo y con la confianza de que si hacemos las cosas bien nos podemos llevar a este punto. Gracias.